Hoy tenemos 6 palos y medio, raw cash, balance, para hacer historia. ¿Quién se sube al barrio conmigo? ¿Quién se sube a la santutuleta? Hoy me voy el profit, hoy me voy el profit. Y el que diga lo contrario es permabaneo del chat, pendejo de mierda, cacahuachos falsos, pelotudos y pobólicos lo queremos, la concha de tu madre. Vamos. Con huevos muchachos, con huevos. Objetivo de hoy, 20 palos. Balance de hoy, 6 palos y medio. Son dos manos de blackjack, no la voy a hacer. Vamos a empezar el stream como corresponde en Anubis. Vamos a hacerle tiradas a la muchacha esta que se nos tira el bonus de 4.40, así que creo que con 50 tiras en super turbo, creo que vamos a andar bastante bien. ¿Quién es el mejor jugador de Jamaica, chat? Alguno del chat que sepa de fútbol, no empiecen a escribir el que es negro porque me matan y también es bastante racista de su parte decirlo. Yo lo que les pediría es que me digan, por ejemplo, el apellido del jugador en cuestión que juega mejor que los demás. Bailey, poneme el tema de Falke, boludo, no sos tarado vos. Y si este falla, lo ponemos a Bob Marley. Lo ponemos a Bobby. A Bobby Marley. Bailey, pero paren. Pero si es de Jamaica, ¿cómo se va a llamar Antonio? Ese muchacho es nacionalizado. Ese muchacho no es jamaiquino. ¿Antonio es un apellido jamaiquino? ¿De Antonio? Ese juega el LOL, ¿no? Ese juega el LOL, ese no es. Palmer. No, papi. Palmer es de Inglaterra. Yo conozco un poquito de fútbol. Tampoco soy tan tarado. Bonus. Tu viejas es una puta. Uno solo. ¿Cómo vas a irte? Yo no entiendo. Yo la verdad que no entiendo. Yo sí soy el hermano de Funes Mori, lo descanso de por vida. Obviamente en chiste, ¿no? Pero tipo, está jugando en la selección y otro juega en México. Ahí ya lo descansa un poco. Es mi hermano aparte. Le re descansaría. Lo volvería loco. Traidor, le digo. Sabiendo que está bien que se haya ido, ¿no? Pero bueno, le decimos traidor de paso ya que estamos. Bueno, chat. ¿Cómo viene el partido de Jamaica? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque yo soy de Jamaica, obvio. Gol de Tiago Pesete acá. Tiago no está jugando en Jamaica, amigo. ¿De qué hablas? Gol de Holanda, gordo. Ah, sin mi pesadilla. No, cuando Holanda metió ese gol, amigo, y lo anularon. No, no, no. ¿Sabes? El grito de felicidad que pegue, eh. Gol del DT de Jamaica. No entiendo ya. Ya me perdieron. Gol de África. Es Sudáfrica, amigo. Es Sudáfrica. Es Jamaica. Penal para mi mamá. Uh, lo voy a patear con las tetas. Es golazo asegurado. Que le cuelgan. ¿Me das un duel, por favor? Gol de Hot Fiesta. Ahí va. Che, estaría divino que me tires 3 deas y me paguen 25 lucas verdes. ¿Quién es el jugador más caro del fútbol argentino? Del fútbol argentino te referís a que juegue en la Liga Argentina. O sea, no nacionalidad porque ahí nos vamos con Lionel, pero... ¿Oí esto? 400 lucas me pagó. Y sí, de un poquito de lo que me rompiste el orto me devolviste rota. Messi no es el argentino más caro. Bueno, pero fue el argentino más caro. Me preguntan en la actualidad. El jugador argentino más caro en la actualidad tiene que ser Julián Álvarez. Si lo querés mover a Julián Álvarez del City le tenés que pagar una fortuna que no le va a estar ningún otro jugador, ¿o no? Yo sé de fútbol igual, amigo. Yo pasa que dejé de mirar en 2016, 2017, dejé de mirar TryHard. En 2018, 2019 dejé de mirar TryHard. Y entramos al tren, chicos. Súper duper. Me quiero matar. Gol de uni. Che, estaría para que los mexicanos se metan cuatro goles en contra. Yo cuando tocaba la pelota al arquero de... De Entre Ríos, iba a decir. De Países Bajos. Siempre decía, metete un gole en contra sin querer. Haceme la vida más fácil. Che, buenos wilds, ¿eh? A ver si se paran... Ok. Esto si hace un poquito de magia se puede picar. Hay buenos wilds. Vamos. ¡Bueno! Esto puede pagar una fortuna, ¿eh? Full line de... Mirá esto, ¿cuánto paga está? 44 lucas. Pasa que la Betis baja. 101. Esto va a ser siempre full line. El símbolo que aparezca en el medio siempre va a ser full line. Esto está bueno, ¿eh? Esto paga un poco, chat. Esto paga, ¿eh? Esto es dinero, chavales. Esto es dinero, chavales. Esto es puto dinero, chavales. Última tirada. Full line de wilds. ¡Bueno! 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 ¡Linda! ¡Qué pagó el trencito! ¡Subíte al trencito, mi amor! Che, muy bien, ¿eh? A ver, el portero de Jamaica metió a Bali y dijo que Bonanza paga. Basta, amigo. El portero de Jamaica. Está atajando. No estás jugando en el... Amigo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo come la guante? Tú te date cuenta. No, ¿eh? La guante me devolvió. Vos pensás que en un momento estaban 500 lucas y ahora tiene un paro de 500. O no 500, pero estaban como 700 y me pagó 400 el tren y como 300 una conexión. O sea, como que te saca, pero después como que te lo termina devolviendo de una u otra manera. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡800 K! ¿Qué te estoy diciendo, boludo? ¿Vos te pensás que yo hablo al pedo acá? ¿Vos te pensás que yo me siento el ojete todo en el que va a timbear y que no sé nada, amigo? ¿Y se me toca? Che, yo tengo un presentimiento de que este va a pagar, chat. Ya sé que las veces que he entrado me ha cogido. Pero es un es lindo este, boludo. Es un es lindo. Acuérdense lo que les digo. Ahora me tira cuatro wilds, hace la super spin, llena toda la pantalla de wilds y estamos en lo que viene siendo en la Max Swing. Vamos, cinco versus, tirame. Cinco bonus, digo. Cinco bonus. Con cinco bonus estamos felices. Sí, señor. Y entramos a la bonus encima. Sí, señor. Gordo, ya no me lees y te haces el que no me conoces, pero en mi cama lo hicimos en todita las poses. ¿De qué alas, amigo? No sé quién sos. Cinco versus, perdón, chicos. Tengo droga en el cuerpo. Tengo droga en el cerebelo yo, ¿no entendés? Vamos. Tirame wilds. Muy lindo lo que haces. Muy lindo lo que haces. Tirame tres ahora. Tres wilds ahora. De una. Vamos, 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 vamos. Tres wilds. Estás pegado, Gordo. Estoy pegado, Lolito. Estoy re pegado. Pegado a perder plata estoy. Dale, amigo. La música. No, no, no. Música nada. ¿No ves que me está cogiendo? ¿Ustedes cogen con música? Yo no. Bueno, tirame tres ahora. Bueno. Colaboraste. Ahora tenés que tirar uno todas las tiradas. Eso no es uno. Yo no cojo. Ahí va, claro, sí. No sé si no coges, Parix, ¿eh? Yo te he entendido que vos la chaucha la mojas 25 días del mes. Che, muy bien, ¿eh? Vamos. Vamos. Bueno, en este último tiro me tirás tres wilds. Bueno. Son dos, trescientas lucas. No está mal. No está mal. Me devolvió lo de las tiradas. Me devolvió un poquito más. Esperemos que pague, boludo. Esperemos que ganen los hijos de puta. Porque si ganan nos garantizamos profit. Literal. Epa. ¿Listo? ¿Eh? Amigos, pasó el jabalíbol. Por ahí no hizo nada. Uh, wildre spin. Dale. Muchos wilds. Tiró uno. Bien, uno más. Otro. Ay, no lo tiró. Sí lo tiró. Bueno. No hizo nada. Por favor, jamaiquinos metan un gol. Jamaiquía de mi vida. Tutu ocho tapa una y dijo a la cámara. Cae un tipa. Basta, boludo. Che, es un gran bonus este, ¿eh? Confían. Cierren los ojos. Abrilos, boludo. Abrilos. Epa, por cinco no está mal, ¿eh? Hay muy pocos tiros, lo único. Tiene que tirar bonus a lo loco. O sea, wilds a lo loco. Uno. Tiene que tirar cuatro más. Dos. Tres más. Full line de estos, 60 lucas. No tiró ninguno. Uno y dos más y arrancan las free spins. Dale. Tirá dos ahora. Cosa de tener espacio. ¿A dónde fueron los wilds? ¿No se fueron a tomar un café con leche y los imbéciles? Tirá dos ahora, a ver. Buenísimo. Gran slot. 116K. Me archó el culo. Pero no me paga nada, amigo. Nada me paga. ¡Nada me paga! Chupame la verga. Si no me das un film, me chupás la verga. No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigo. No paga nada. No paga ninguna tirada. Ninguna tirada, ningún bonus. Nada paga. La concha de tu reputa madre. Todos los días le hago tirado a este l... Y todos los días me da el bonus. Jate hinchar los huevos, boludo. La puta que te remil parió. ¿Entienden que yo para retirar plata... Miran, la plata todos los días... Y yo con esa plata tengo que hacerla durar dos horas. Lo que pasa es que hacerla durar dos horas es imposible, al parecer, últimamente. Buen start. Buen start. Buen start. Buen start. Buen start. Súper buen start. Pero muchachos, no se emocionen porque ya saben cómo funciona esta mierda. Roberto ahora está tirando apareciendo y qué sé yo. Y después te rompe el orto. Van a ver. En los tiros estos del por tres no va a tocar ni una sola vez. De la cantidad de Roberto que me tiraron el primero, el segundo desaparece. Acuérdense. Acuérdense lo que les digo. Acuérdense lo que les digo. Me tiene que tirar dos Robertos más. En diez tiros. No me los tira. No van ni a aparecer. Y no es de negativo, es de conocer el casino. Es de conocer cómo funciona esta verga. No va a pasar al siguiente level. Es obvio que no va a pasar al siguiente level. No estoy de humor para hablar ni saludar ni hacer nada con nadie. Cerrá el orto, ganancia. Por favor, esta hora que me queda stream no me hable nadie, por favor. Bueno. Hola, gordo. Me acabo. Estoy en un momento muy delicado de mi salud mental. Literalmente mi salud mental y mi gana de salir de jodas van a depender de si este bonus paga o no paga. Les juro. Yo ahí salgo solo si te paga. Cerro no me tirá. Tres, cuatro Robertos. Literalmente. Y si pierdes Jamaica ni te cuento. Eh, los modólicos, los jamaiquenos, esto de mierda, que no van a meter un solo gol, me van a hacer la vida imposible. Listo. Devolvió lo que me salió. Si no me tirá tres ahora, estamos muy pinchados. ¿Y adivinen qué? No los va a tirar. Qué scam. Súper scam es esto, eh. De súper scam. Voy a romper mi celular, amigo. Voy a romper todo el celular, amigo. Comprar un bono de un palo y que te devuelo un palo 100, amigo. Vos sos un chupapija, boludo. Porque para eso me meto un tiro y prendo fuego a la plata. Que es exactamente lo mismo, amigo. Es exactamente lo mismo. Chupame la pija. Es una cosa de locos. Todos los días con el culo cogido estoy. Todos los días. Ya está, boludo. Que me chupen la verga. Y que me filen. Que me recarguen plata. Porque ellos me dan 5 mil dólares para hacer dos horas. Que esos 5 mil dólares duran 40 minutos. Porque máquina que entras, máquina que te coge. Por lo tanto, si máquina que entro, máquina que me coge. Lo que tenés que hacer es darme otro fil. Para que tu streamer más grande en tu plataforma. En Latinoamérica. Pueda streamear. ¿Y cómo puede ser? Que no me lo den. Bueno, ayer me lo dieron. Hoy me lo tenés que dar de vuelta. ¿Por qué? Porque no retiro plata. Del deal no estoy retirando plata. Estoy laburando para ustedes gratis, al parecer. Entonces, que se rompan un fil al menos. Uno solo se tiene que romper. Un fil. Se rompieron uno antes. Que se rompan otro ahora. No, yo no puedo pedir fil a veces que quiera. Yo puedo pedir fil cuando me rompen el ojete. Tú, tú tenés que estar positivo para ganar. Escuchame una cosa. ¿Vos te pensás que si yo en mi cabeza me empiezo a decir. Dale, vamos a ganar plata. El script del casino que está previamente colocado para romperte el orto. ¿Va a decidir pagarme? ¿Eso es lo que vos me estás diciendo? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un videazo que nunca van a verlo tan positivo como el de ahora. Mi nombre es Entutos y hoy vamos a estar comprando un bonus de 500 mil pesos en la Yuva Rush Mill. Y siempre, 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 antes de abrir el slot, una sonrisa. Que es lo importante para mantener el día a día con la mejor energía positiva posible. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el slot. No sin antes tirar un agradecimiento a todos los mexicanos de este stream. El agradecimiento es gracias por nacer en tu país y no haber nacido en el mío. Mexicano chupaberga, me hiciste perder la apuesta contra Jamaica. ¡La concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos Sugar Rush! ¡Tú puedes! ¡Wow! ¡Buena conexión! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Súper! ¡Demasiado súper! ¡Ah! ¡No han conectado, pero venimos bastante bien! ¡Wow! ¡Recorcholis! ¡Buena conexión! ¡Ahí! ¡Un por ocho! ¡Wow! ¡Dos scatter! ¡Casi tres! ¡Ah! ¡Es algo súper distinto! ¡Casi! ¡Wow! 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 ¡Las paletas conectan, gente! ¡Maravilloso hit! ¡Nos quedan seis tiros y un destino por delante! ¡Vamos a por ello! ¡Wow! ¡Dos Thetspins seguidas! ¡Tres Thetspins seguidas en un bonus de 500 mil pesos! ¡Qué locura! ¡Quién lo diría! ¡Ja ja ja ja! ¡Uy! ¡Tírame rojos, pedazo de persona que vive en la villa! ¡Claro que no lo harás! ¡Wow! ¡Súper! ¡Súper conexión! ¡Está clarísimo que vives en una casa con paredes sin revocar! ¡La concha de tu madre, modólico! ¡Así crees que me ponga pelotudo de mierda! Son unos pelotudos ustedes, boludo, que escriben pelotudeces en el chat Escriben pelotudeces en el chat, como por ejemplo ¡Che! ¡Ponete más feliz que les la te voy a pegar! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Pagá! ¡Nos tienen que tirar de esos simbolitos! ¡De los que tiene en la frente este pelotudo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Por cuatro! ¡Bien! ¡Esto puede pagar! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡750 me salió! ¡Por favor! ¡Te lo pido, eh! ¡Uno más! ¡Dos tiros! ¡Por favor! ¡Dale! Ni top symbol, ni top symbol, ni all the way Bueno, me pago un poco Amigo, le compro un bonus de 750 dólares y me pago 833, boludo ¿Para qué le compro el bonus? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos a multing! ¡Si es cierto, no paga mi vacación en vivo, literal! ¡Ok! ¡Che, ojo, eh! ¡Cuidado acá, eh! ¡Che, cuidado acá, eh! ¡Vamos! 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 ¡Che! ¡Por favor, otro top symbol! ¡Top symbol, por favor, top symbol! ¡Top symbol! ¡Ah! ¡Sensational! ¡Nee! ¡Nee! ¿Y saben por qué es una grega? Porque es la primera máquina que paga en una hora y media de stream Entonces me chupa bien la pija que pague Me chupa bien la pija porque me tiene que pagar una fortuna más para que pague como la gente ¡Veinticinco! ¡Eso es una puta de mierda! ¡El 25 no sabían lo que paga! ¡Eso paga 30 dólares con 1x2! ¡Imaginate un 25! ¡Qué lástima, mío! ¡Qué es lote, verga! ¡Sensational! No, si tiraba el 25 ahí la plata que era, boludo ¡Si tiraba el 25 ahí la plata que me daba! ¡Che, me va a frenar la pantalla por 20 dólares todo el tiempo! ¡Me tenés cansado, hermano! ¡Vamos! Bueno, me rompió el culo, ¿eh? A ver, Manubis, si hoy tenés algo para ofrecerme Ahí te tiras por 4 Es una cosa Es una cosa A ver esto Un tránsito me pago Bien Por 4 ¿Cuándo va a ser la vez que me tire dos de estos en vez de uno solo? No está jugando Cho, ahí sí es un burro, obvio, que no está jugando ¡Fuck this motherfucking shit! Injuable, ¿eh? Por favor Dame de bonos los 2.500 dólares ¡Dámelo! Aparece, Ebon ¡Vamos! 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 ¡2.500 dólares de bonus! ¡Si no pagas, sos el scam más grande a mí y por haber, ¿eh? Amigo, no me paga este bonus y hago all-in a un color en la ruleta Y me voy a la mierda y rompo el monitor ¡Por favor, eh! ¿Empezás a soltar los bonus, la concha de tu hermana? ¡Tírame dos ahora! ¡Tírame dos ahora! ¡Por favor, tírame dos! ¡Es un bonus de Lucas Verde! ¡A pasar! ¡Jau! ¡Tírame dos, tírame dos, tírame dos! ¡Perdamos lo que nos queda total! ¿Uno más, uno menos? ¿No? Dale, gorda, pelotuda Ya me van a cancelar la cantidad de cosas que te voy a decir de lo caliente que estoy ¡Un nueve! ¡Tírame un nueve! ¡Sos una puta! ¡Sos una puta! ¡Que no me podés tirar nueve! ¡Es una cosa de loca! ¡No me tiran diez! ¡Dá vuelta un nueve vos! ¿Cómo no voy a pedir acá? Si pudiese doblar, doblarían las tres. ¿Por qué pedí acá? Lo mismo. Si es lo mismo, si es un escámbulo. Es exactamente lo mismo. Dame un dos, a ver. Tres diez seguidos. Va a tirar tantas cartas bajas que me va a dibujar, amigo. No te lo puedo creer. Tres diez seguidos, carta baja. Excelente. Y ahora tirás el diez. ¡Bien! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Por favor, dame un diez. Por favor, dame un diez, por favor, dame un diez, por favor, dame un diez, por favor, dame un diez. Me quiero pegar un tiro en la poronga en este momento. Tengo ganas de agarrar una motosierra y cortarme la pija, chat. Pasate por lo que más quieras en la vida. Vos te pasás y soy la persona más feliz de la historia. Por favor, carta bajita, carta bajita. ¡No, no, no! ¡No! ¿Cómo no me tirás un diez? Pedazo de chupapijas de mierda. Me sacó el diez, me sacó el tres, me sacó el dos y era una Q para el dealer. Qué homogólico que sos, le da blackjack, a mí me da diez. Perfecto, me arruinaste la vida. El día me lo acabas de arruinar. Me acabas de arruinar el día. Un seis. Y acá te voy a doblar, ya estoy recontra regalado. Chupame la pija, pedazo de homogólica. Chicos, diecisiete, dieciocho y obvio que me pasé. Catorce va a pedir. Se arranca y acá. Obvio que tiró un diez, chicos. Obvio. Es obvio, es que es obvio, es que es un scam. Estoy jugando en un scam, yo estoy jugando en un scam. Ya están las pelotas, ya. Tenés blackjack vos y me ganaste, mirá. Va a dibujar. Necesitamos en época de dibujar, chicos. Pasate, homogélico de mierda, pasate. Diez, diez. Diez, por favor, veintidós. Gano. Gano. Confíen, chat. Ustedes confían. Se venía el diez, pero mirá las manos que me conseguí. Vale, pasate, chupaderga. Da vuelta un as. Da vuelta un as. Da vuelta un as. Modólica. Diez. 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 Bien, pelotuda, bien. Ahora dejame ganar este y me voy. Gano esta mano y me voy. Gano esta dos manos, dame blackjack en las dos y me voy. Ella tiene blackjack. No tiene blackjack. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Diez, 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 diez. Diez as, diez as, diez as. Diez as, diez as, diez as. Sos una puta de mierda y sos una puta de mierda y nunca en tu vida te diste cuenta lo puta de mierda que sos. Diez. Da un cinco, un seis y me mato. ¡Es un scam! ¡Es un scam! Qué raro, da vuelta un... Dale, me llevé el cinco, el seis, da vuelta un diez. ¡Diez! ¡Diez! ¡Bien! 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 Bueno, chat, me duele la concha. Los amo. Cuídense mucho. Chau. Cuídense. Nos vemos.